Se ha presentado con mucho éxito en varios festivales de cine y hoy tenemos aquí a su director. Pero antes de conversar con él, vemos el tráiler de Club Sandwich. ¿Por qué no usas los calzones que te compré? Me gustan mis truces. Son horrendas. A mí me gustan. Oye. ¿Qué pasa? ¿Jasmín qué? Este era el hotel favorito de mis papás. Y tú me concibieron. Y es que tú me sacas lo mejor de mí. No sé, Héctor. Yo sé, Sergi. ¿Dónde eres, señora? ¿Ya sabes? Club Sandwich. ¿Tú? Sandwich. ¿Club? No, solo sandwich. Bueno, ahora sí agradezco a Fernando Emka, el director de Club Sandwich, que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Fernando. ¿Por qué? ¿Por qué este título, Club Sandwich? Club Sandwich. Ajá. Bueno, porque es una especie de triángulo amoroso, afortunadamente no consumado. Es la historia de una madre, su hijo adolescente y una chica que llega, que llega por ahí. A mover, a inquietar. A mover todo, afortunadamente a mover este equilibrio. Y también porque el Club Sandwich es la comida ideal de las, de las vacaciones. Uno nunca, nunca se hace un Club Sandwich en su casa. No es la comida que llegas a un hotel y pides Club Sandwich. Claro, es lo más fácil y lo más rápido y lo que te, por supuesto, te quita el hambre. Sí, sí, sí. En donde estés en una alberca. Ahora, un poco retomando lo que dices, es esta relación, la película, entre una madre y un hijo adolescente. Sí. ¿Se van de vacaciones? Se van de vacaciones y bueno, el hijo ya está con la, con la hormona ya muy despierta y afortunadamente aparece esta chica que es Jazmín y afortunadamente la madre se tiene que enfrentar a este momento de separación. Es el momento al que todas las madres o están pasando por eso o van a pasar por eso o ya pasaron por eso. Entonces, todas las madres yo creo que se van a ver identificadas. Y es una historia donde el personaje de Paloma, la mamá, lleva a cabo el acto más, yo creo que más fuerte de amor, que es soltar. Sí, y más en un momento de muchas cosas, ¿no? Sí, sí. De una sacudida impresionante cuando hablas de la adolescencia. Claro. Porque todos hemos pasado por esa enfermedad llamada adolescencia. Y es complicado y esta relación entre padres e hijos también de repente es complicada, pero también el tema de los padres o las madres, ¿no? Quienes tienen hijos adolescentes al querer o al tener que soltar a sus hijos y darse cuenta de que, bueno, pues ya hay un crecimiento. Claro. Y además, digo, los hijos tienen que pasar por esta enfermedad que es la adolescencia, como dice, a fuerza. No se las podemos hacer, no se las podemos suavizar o tratar de protegerlos. Es muy, muy difícil. Y creo que también cuando en esta separación el hijo se independiza y también hay otra persona que surge que es la madre, como que es una nueva vida la que lo espera. Pareciera que todo es pérdida, pero realmente la madre tiene que empezar a cuestionarse ahorita otra vez sus relaciones con las gentes que están cercanas a ella, con sus relaciones, amores. Pareciar, ¿no? Tu vida ahora de manera, otra vez, ¿no? En solitario. Sí. Que no es malo. Que no es malo. O sea, al contrario. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Es nada más aceptar eso. Estos apegos de repente familiares son complicados. Claro, esta peli trata sobre este desapego. Exacto. Ahora, dinos, has estado en diferentes festivales internacionales. ¿Cuáles y qué te han dicho? ¿Cuáles las críticas? ¿Qué has escuchado? Empezamos en el Festival de San Sebastián y afortunadamente tuvimos el premio que es Mejor Dirección. Estuvimos en el Festival de Turín, ganamos Mejor Película. Estuvimos en festivales en Nueva York, en Rotterdam, en Kerala, en la India. Y es bien bonito ver cómo en diferentes culturas se ríen de diferentes cosas, pero todos comparten este conflicto. Es un conflicto universal. Todas las madres tienen este conflicto. Aunque hay lugares, sobre todo en Europa, ¿no? Donde en teoría podríamos hablar de un desapego, ¿no? A temprana edad no hay tantos apegos. Nosotros sí. Sí, sí, sí. Nosotros somos familia muega, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho trabajo separarnos, ¿no? Irnos o soltar muchas cosas. Sí, allá los chavos ya lo están sacando de la casa a los cience años. ¿Y a quién? ¿A dónde te vas a ir a estudiar, no? Sí, pero no, la verdad es que la gente ha respondido increíble. En esos lugares se siguen identificando con esta pérdida. Creo que también ven que tiene que haber un cambio en las relaciones. Y no nada más son madre-hijo, sino también son... Ese desapego del que habla tiene que ver también con las relaciones amorosas, familiares, amistosas. Exacto, justo es a lo que iba, porque también viene la parte sexual, que es una parte importante, ¿no? Que además a veces nos cuesta mucho trabajo platicar con los chavos. Sí, 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 sí. En esta película hay ese... ella quiere platicar de eso, la madre, pero el hijo obviamente no quiere platicar de eso. A veces no es tan fácil, ¿no? Así es. ¿Y qué te dicen entonces? ¿Cuáles son las críticas? Entiendo que son muy buenas. Sí, se quedan, se ven identificados. A mí lo que más me gusta de llevar la peli a foros, así con gente que no son gente experta en cine, es que realmente ven la peli de una manera como muy natural. Por ejemplo, a mis hermanas les gustó mucho la peli, esta relación de la madre y el hijo. Y a mis hermanos les gusta ver pelis como muy comerciales, dicen, a mí que me entretengan, ¿no? Y les ha llegado mucho esta película, o sea, de cómo es la relación de ellas también con sus hijos. Claro, tienes sobrinos adolescentes. Tienes sobrinos adolescentes. Bueno, entonces yo creo que un poco te ayudaron a ser parte del guión. Sí, 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 vas observando ahí a tus sobrinos, a los hijos de tus amigas, sí, vas aprendiendo. Vas a... ahora, ¿ya se va a estrenar? ¿Ya se estrenó en el guión? Ya se estrenó, se estrenó este jueves 20 de noviembre y ha sido bastante buena la respuesta. ¿En cuántas salas la tienes? Fueron 40 salas. ¿En todo el país? En todo el país y va bastante bien, o sea, hay muy buen número de asistentes por sala, está increíble. Además, sí necesitamos en esta época de repente cambiarnos un poco el chip, ¿no? Ir al cine a ver otras cosas que no tengan nada que ver con lo que estamos viviendo. Es que sí, está difícil darle la vuelta a esa situación, pero yo creo que es bien importante ahorita ser como y tener esta conciencia social de lo que está pasando, pero también ejercitar nuestra parte humana. Y hay que ver películas, leer, escuchar música, porque si no podemos correr el riesgo de deshumanizarnos y eso es bien peligroso. Sí, sería lo último que nos podría pasar y no en este momento. Creo que es uno de los problemas principales, ¿no? De lo que sucede actualmente, una deshumanización. Entonces creo que también tenemos que luchar por ese efecto. Sí, caray, y una decadencia impresionante. Pero bueno, ya ese es otro tema, ya después platicamos. No vayas a hacer de esas películas. No, no, no. No, ya agradezco a los que las hacen, ¿no? De verdad, sí, sí. No, sí, las hacen, son dos realidades totalmente distintas, ¿no? O sea, no podemos evitar una. Sí, claro. Pero bueno, podemos hacer algo para no pensar, por lo menos un rato en otras, ¿no? Finalmente, ¿qué le dirías a la gente para que vaya a ver tu película? Uy, pues que van a ir a ver una película hecha con todo, con todo el corazón, con mucho cariño, de una de las relaciones más importantes en nuestra vida, que más nos marca en nuestra vida, que son la de una madre y un hijo. Así es. Que van a, bueno, se van a reír, van a echar, este, alguna lagrimilla. Van a recordar algún momento. Van a recordar algún momento. Y también a los adolescentes, a los adolescentes que vayan a ver a este personaje adolescente tratando de poner sus barreras con su mamá y forjando su personalidad y su individualidad. Entonces, pues que vayan y que les van a divertir. Muchas gracias, Fernando, por haber estado aquí. Gracias a ti. Y bueno, pues apoyemos al cine mexicano. Bueno, vayamos al cine y vayamos a estas salas. Muchas gracias. Gracias, Lucia. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues, hablando de realidades, ahora para los obsesionados de la información, aquí un resumen de noticias.